La mano de Dios podrá separarnos Mira, alonso de fondo se va a ganarlo como siempre El amor es más grande que todas las cosas del mundo Que nacimos los dos para siempre adorarnos Nuestro amor es lo mismo que amor Cristalino y profundo No puedo Solamente la mano de Dios podrá separarnos Las demás opinión y bendición me salen sobrando Para ti nada más te lo digo llorando Cuando todo el mundo nos ha visto el amor Ya te estaba esperarnos Y puedes decir las cosas de amores Porque todo el mundo nos ha visto el amor Y en tu vida no me salen 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 podrás separarnos con tu amor me interesa ya te estaba esperando ¡Bravo! Beso, beso, beso ¡Bien! ¡Bien!